La cañada se secó, la gente a verse sin agua, matas de bote se curó, volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Todos los gobiernos que estamos comprometidos con el bienestar, la construcción colectiva y el beneficio para todas nuestras regiones. De verdad, muchas gracias y yo les pido un aplauso brillante para ustedes, por favor. Maldú no me ha dicho que me ha tomado, porque ahí ya tenemos el estante, que es a la diversidad de perfiles, para que si no tenemos el apesito, pueden estar. Bueno, ahora toca la parte seria, amablemente les solicitamos que vos nos pongamos de pie y vosotros entendemos el índole a la república.